La nueva consola de Nintendo se puso a la 20 el pasado 3 de marzo, siendo una consola que desde el día 1 ha brillado y se ha destacado muchísimo, sobre todo por la facilidad de transportar la consola, debido a que es híbrida, y no hay duda que esa es una ventaja bastante buena, que hace que la consola sea diferente, si la comparamos a su competencia directa. PlayStation 4 y Xbox One, consolas que no tienen nada que ver con lo portátil y que se enfocan más en la potencia que en otras cosas, son muchos al día de hoy que compran las consolas de Nintendo por sus juegos exclusivos, no cabe duda que jugar juegos de Mario, Zelda, Donkey Kong, Kirby, Smash Bros, Mario Kart, es un plus que la competencia no te puede ofrecer. Para el próximo año la Nintendo Switch seguirá recibiendo muchísimos juegos, que harán que las ventas de la consola sigan aumentando muchísimo, como por ejemplo el nuevo File Emblem, Metroid Prime 4, Kirby Star Alice, el nuevo juego de Yoshi, Team Megami Tensei 5, o el muy esperado juego de Pokémon, que llegará a finales del 2018. Los juegos que acabo de mencionar no tienen mucha información, y lo único que se sabe son una o dos cositas de ellos, por lo que por esa razón no puedo entrar en detalles con esos juegos. Pero de lo que no hay duda, es que cada uno de los juegos que les mencioné prometen ser espectaculares, tal vez los más esperados sean Metroid Prime 4 y el nuevo juego de Pokémon, por lo que hablaré un poco de esos juegos. Todos sabemos que hace bastante tiempo no vemos un juego de Metroid en una consola de sobremesa de Nintendo, de hecho, el último que salió se puso a la venta en la consola de séptima generación de Nintendo, y llegó en el año 2010, por lo que ya para el próximo año habrá pasado más de 8 años, desde que recibimos el último juego de Metroid en una consola de sobremesa de Nintendo. Eso hace que esta cuarta entrega de Metroid Prime sea especial, y que todas las miradas estén sobre ese juego cuando Nintendo muestre el primer gameplay en el próximo año. Pero otro juegazo exclusivo que promete muchísimo es el primer juego RPG de Pokémon que veremos en una sobremesa de Nintendo, ya que los anteriores solamente salían en las consolas portátiles de Nintendo, algo que ha cambiado con el lanzamiento de Nintendo Switch, una consola híbrida que podemos usar tanto como portátil como sobremesa, lo que hace que el nuevo juego de Pokémon caiga como anillo al dedo en la consola de Nintendo. ¡Wow! No cabe duda que la guerra de juegos exclusivos estará muy reñida para el próximo año. Tanto Nintendo como Microsoft y Sony han puesto toda la carne en el asador para ofrecernos auténticos juegazos AAA. Sin duda el 2018 vendrá muy explosivo y será un año más que espectacular de principio a fin.